Una casa con diez tíos, agoniza en un café. Una casa con diez tíos, muy oscura puede ser. Por eso hay tanta gente, buscando conectar. La puerta de salida, para aquel que no se va, se le cambia el disfraz. Castillo de arena, te veo reír. Castillo de piedra, vuelvo a fingir. ¿Por qué buscas con tanta resina? ¿Qué buscas en la cafeína? Te vas a tropezar, si saltas pedaños de paz. Castillo de arena, te veo reír. Castillo de piedra, te veo fugir. Castillo de piedra, te veoifátor, si saltas pedancias39. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!